¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque sean las fiestas del barrio. Cuando terminen las actividades que han organizado, todavía tienes un tiempo hasta la hora de volver a casa. Mira, ya te estamos dando un margen. Ya, pero es muy poco. A ver, ¿hasta qué hora quieres que te dejemos? Pues por lo menos hasta la una. ¿Hasta la una? Ni hablar. Eso es tardísimo. Pero, Jod, ¿por qué no? Te lo vas a pasar igual de bien. Llegas a las doce que a la una. Además, soy. A medida que avanza la noche, la gente cada vez bebe más. No sería la primera vez que hay follón. Incluso tú misma. Podrías terminar por hacer algo de lo que luego no estuvieras muy contenta. Que no, que no, que no. Pues lo prometo que no. Ya sabemos que eres responsable y ahora dices que no. Pero cuando veas a todo el mundo que bebe o hace tonterías, te puedes sentir presionada y hacer tú lo mismo. Que ya os he dicho que no voy a hacer nada malo y que no voy a beber. No os preocupéis, que yo sé lo que hago. Está bien. Las doce es un término medio. A las doce en casa. Y ya te estamos permitiendo mucho. Bueno, vale. A las doce. Hemos quedado una hora, así que nada de llegar más tarde. Luego no quiero excusas de que si pasó o dejó de pasar. Sí, sí, no te rías. Si te pasas de la hora, no te volveremos a dejar llegar más tarde. Estamos confiando en ti porque pensamos que podemos hacerlo. Así que no nos des motivos para pensar lo contrario. Que no te preocupes. Poderme ir ya. Voy correndo a llamar a Laurio. Sí, sí, sí. Aquí Emilio y ahí en el plató también. A más de 300 kilómetros de la Tierra, han realizado este domingo otro paseo espacial. Los astronautas de la Estación Internacional... Ya son las doce. A ver si Sonia se va a pasar. Espero que no se le ocurra cometer esa tontería. Le daremos un margen de unos minutos. ...a una plataforma espacial. En este paseo, los astronautas han tenido que realizar una delicada maniobra para sustituir... ...la re... ...pons puede. Es hora de cambiar. Mira, la puerta. Ahí está. Sonia. ¿Pero has visto la hora que es? Es la una menos cuarto. No habíamos quedado que a las doce. Sí, es que no me he dado cuenta de la hora. Estábamos todos... ¿Estabais todos y qué? Nada, y eso. Que no me he dado cuenta de lo tarde que era... ...pero tampoco es para tanto, ¿no? Pues te habíamos advertido que nada ha de llegar más tarde de la hora. Nosotros lo haremos mañana. Este no es el momento. Anda, vete a la cama. Consigue Toby por solo 99 euros y llévate totalmente gratis... Pero si estábamos todos. Además, soy la primera que me oí siempre. A ver si creéis que estaba yo sola. Eso nos da igual. Ya habíamos dicho que si te retrasabas no vamos a dejarte llegar otra vez más tarde de la hora. Pero es que... No os paséis, es la primera vez. Es que nada. La próxima vez tendrás que llegar a la hora. No nos pidas que te dejemos más. Es siempre igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.